Bueno, y continuamos con mucho más de Trendeando y bueno, como hemos venido hablando, ya se acerca el Día del Padre. Y para hablar sobre lo último de la moda para los papás y para todos aquellos que no saben qué se van a poner este domingo, tenemos aquí a Luis Toro, director de marketing de Cubavera, que nos viene a rescatar. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muy felices porque los hombres como Cristian y como los que nos están viendo, no saben qué ponerse el Día del Padre, no quieren verse muy elegantes, pero tampoco quieren verse muy relajados porque es un día especial. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, yo recomendaría el lino. El lino está súper en tendencia, es una tela que respira, es una tela que es fácil de llevar, es perfecta para el verano y los hombres se ven súper bien vestidos con lino. Se puede hacer con bordado también para darle como otro toque diferente. Entonces, parte de lo que vamos a mostrar hoy tiene todo ese estilo, lo que se llama como para vacaciones o para estar en la playa o al lado de una piscina. En el verano, para disfrutar el verano. Y que se vea un poco también el hombre un poco más moderno, ¿no? Un poco moderno porque a veces el padre también se quiere ver este jovencito, ¿no? Con colores y todo ese rollo, ¿no? Obvio, todos los hombres quieren verse bien. De pronto no lo reconocen, pero todos los hombres quieren verse bien y ellos quieren que las mujeres les digan que hay, qué papi chulo que está. Y para eso está Cubavera. Bueno, y te quiero preguntar, en la marca de Cubavera, ¿cuáles son las tendencias en colores que podemos encontrar para esta temporada? Vas a ver colores muy limpios como el blanco, como el azul grisoso. Vas a ver como la parte de color la estamos mostrando en el anaranjado, un anaranjado suave. Ahí estamos viendo las imágenes, un azul también, ¿verdad? Correcto, mucho bordado, mucho trabajo a mano, mucho detalle de los bordados de la abuela, en técnicas de la abuela, que cuando se sentaban las mujeres a bordar antes. Lo estamos volviendo mucho más contemporáneo y lo estamos poniendo en las camisas para que los papás se vean. Ahora también veo que va un poco más entallado, ¿no? O sea, no es la típica guayabera esa que era así, que era muy grande, ¿no? Es un poquito más entallado. Lo que estamos viendo es que todo este tipo de moda nostálgica del pasado, los bordados, la guayabera. La guayabera es una camisa que en todas las, en México, en Colombia, en la costa colombiana. En la costa se usa mucho. En Panamá, en casi todos los países latinoamericanos se ha usado desde hace mucho tiempo. Y lo que ha hecho Cubavera es traer la guayabera de nuevo, hacerla más contemporánea. Y proponerla en fabricaciones que no son tan tradicionales. Por ejemplo, el lino. Tenemos guayaberas en 100% lino. Y mucho bordado también. Los pliegues que se le hacen a las camisas. Y la figura, obviamente, realza un poco. Nosotros trabajamos muchísimo en el corte de las camisas. De manera que hay de todas las tallas, desde talla S hasta la XXL. Pero hace una horma muy linda para el hombre y lo hace ver más esbelto. Eso me parece supremamente importante porque hay unas que parecen prestadas. Y además que el lino como que se ancho, entonces se empieza a ver como más grande. Pero bueno, ahora que decías que la guayabera es una prenda muy utilizada en muchos países de América Latina. En Colombia se está usando mucho en los matrimonios en la costa. Pero a mí me da dolor de cabeza cuando veo a un hombre que se pone una guayabera con unos pantalones que no le combinan y con unos zapatos que rechinan. ¿Cuál es la recomendación a la hora de ir a un matrimonio o un evento especial que requiere guayabera? Correcto. Cubavera tiene un... Hacemos mucho énfasis en las bodas. Tenemos un negocio muy grande con bodas. La gente nos relaciona con bodas de vacaciones. Todo lo que sea en la playa, todo lo que sea en clima tropical. Lo importante es que no hagas mucho contraste entre color. Porque en el clima caliente tú quieres verte fresco y como de alguna manera con tonalidad. Que de esa manera parece que estás haciendo menos esfuerzo y te ves con mucha más clase y mucho mejor vestido. Entonces si estás usando blanco puedes combinarlo con beige, puedes combinarlo con un café claro, con un azul oscuro también podría ser. Porque se ve esa combinación como marina. ¿Y qué tipo de zapatos es recomendable? Porque eso es un tema muy importante con una guayabera. Puedes usar espadriles, por ejemplo. Hay una onda de espadriles que se está viendo muy linda. Zapatos que sean como un crossover entre vestidores y más casuales. Ok, miren ahí están estas importantes recomendaciones a la hora de irse vestidos de guayabera y verse muy frescos. Luis, ¿dónde pueden conseguir estas guayaberas y esta ropa? Ok, guayabera la pueden conseguir en línea. Es lo más fácil para que llegue a todas partes del mundo. Hacemos despacho a todas partes del mundo en www.cubabera.com o la pueden conseguir en Macy's, en cualquiera de las locaciones de Macy's del país o en nuestra propia tienda en el aeropuerto o en el Miami International. A mí lo que me llama muchísimo la atención también de lo que es la guayabera es que es para todas las edades. No, o sea, la misma guayabera la puede usar o un niño o un señor ya adulto y realmente le resalta de misma manera. ¿Crees que esa es parte del éxito? Total, eso es lo lindo de las cosas nostálgicas. Y por ejemplo, la línea tiene ese elemento de la herencia hispana. Y eso es muy lindo. Es muy lindo y eso le habla a todo a la gente de 20 años, a la gente de 15 o a la gente de 60. Y una guayabera es como reemplazar al blazer. La guayabera tú te la pones y está súper bien vestido, sobre todo si es en lino y si está fresca y bien planchada. En las generaciones anteriores uno veía a esos hombres elegantes vestidos con su guayabera, con su sombrero y qué bonito rescatar esto a través de esa marca. Pero ¿cómo hacemos para el cuidado de la guayabera? Porque es una tela muy delicada. ¿Cuál es el lavado que le tenemos que dar? ¿Cómo la debemos guardar? Correcto, si es en 100% lino, lo mejor es la puedes lavar en ciclo suave con algún jabón, un detergente suave y la puedes planchar simplemente con agua. No hay necesidad de ponerle almidón, no porque las telas de guayabera tienen unas características de antiarrugado. Entonces tú puedes tener bastante uso de ellas sin necesidad de almidonadas que queden así paradas. Ajá, que queda estática la guayabera. Además que el lino se vale un poco arrugado, ¿no? Correcto. Depende del look. Por ejemplo, las guayaberas clásicas que tienen los pliegues al frente y los cuatro bolsillos se deben usar más bien planchadas. Pero hay interpretaciones de la guayabera que son las camisas bordadas en lino y eso que tienen los bolsillos, solamente dos bolsillos o a veces no tienen bolsillos. Esas tienen un concepto más casual y más se pueden poner arrugadas, sacadas. Esas son de las que necesito yo porque no tengo quien me ayude a planchar. Pero te doy un consejo, mira, mételas a la secadora en ciclo suave y apenas salgan, la cuelgas y la... La bates. Exacto. Oye, mira qué padre está, qué padre está. Este está bien tropical. A los fringos, los fringos estampados, están estampados tropicales, están súper de moda, en todas las marcas los estás viendo. Obviamente Cubavera lo ha hecho desde toda la vida, nosotros somos los originales en hacer... Nunca había visto eso, sabes, qué interesante eso. Pero además cada país tiene, como decíamos guayabera, pero cada país tiene características propias en sus guayaberas, ¿es así? Correcto, bueno, cada país, bueno, México dice que ellos son los fundadores de la guayabera. Sí, que se la pedían, es como la arepa. En Tailandia dice que también, bueno, la arepa es colombiana, ¿no? La arepa es colombiana, ¿verdad? Ay, por fin, menos mal, no está María de los Ángeles. Yo no sé. El productor me está gritando que me está dejando sorna que es venezolana. Pueden aprovechar que no está la venezolana para discutir eso también. Entonces México se atribuye el origen, ¿Tailandia no es arriba? Sí, Tailandia también se lo atribuye. ¿Quién más? Se lo atribuye Panamá, se lo atribuye Cuba. Nosotros, nosotros pensamos que es Cuba porque obvio nuestra marca es Cubavera y en Estados Unidos nosotros somos, esta marca lleva más o menos unos 14 años y el dueño de la compañía George Feldenkrais empezó la compañía. Nosotros tenemos varias marcas que es Perry Ellis, entre otras marcas y George Feldenkrais fundó la compañía basado en la guayabera. Guayabera, wow, qué interesante. ¿Pero en qué se diferencia la guayabera cubana de la colombiana o de la panameña? Básicamente es el mismo corte y los mismos pliegues y todo. Definitivamente tú ves una diferencia en la parte de colores. Ok. Más en la parte de colores. Por ejemplo, los cubanos tienen más colores. México es un poquito más blanco, negro y más neutro. Pero los mexicanos les encanta también. Lo cierto es que la guayabera es una prenda necesaria en el clóset de cualquier hombre y especialmente para climas cálidos como el de Miami y ahora en verano en distintas ciudades. Ya sé qué me voy a poner. ¿Ya sabes qué te vas a poner? ¿Quién quiere ver a Cristian con una guayabera? Yo quiero ver a Cristian. El lunes te queremos ver aquí con una guayabera cuesta, con la de print, lo vamos a tener aquí. Ya verán en el social media. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un beso muy grande. Gracias Cristian por la invitación y los invito a todos a chequear nuestra página de cubavera.com. Hay unas cosas increíbles para los papás y nada, pues gracias por escuchar y por ver nuestra moda. Están a tiempo. Si no saben qué regalarle a papás, esta es una muy buena opción. Ya faltan pocos días, así que pónganse las pilas.